Muchas gracias, Ingeniero Denis Guillén, por hacer esta invitación a la reinauguración de las oficinas de Puerto Comercio que embellecen el jornato de la ciudad de Puerto Viejo. Es importante reconocer la visión que ha tenido el gerente de Puerto Comercio, Ingeniero Denis Guillén, y la objetividad con la que ha subido funciones, ya que se ha enfocado en buscar estrategias necesarias para sacar adelante el comercio de Puerto Viejo. Hoy día no debemos desconocer la buena predisposición que el ingeniero Denis Guillén ha tenido para con los comerciantes buscar alternativas y estrategias de cambios. Mediante diferentes gestiones y actividades que se han realizado, como él lo supo decir, los locales anclas, cajeros automáticos, codificadores para las pantallas del CC1, que tanto falta hacía, y un sinnúmero de gestiones como las actividades de lo que es la seguridad. Pero no podemos dejar de desconocer que ha sido también apoyado por un grupo de comerciantes que pertenecemos a un comité de gestión para así engrandecer al comercio del CC1 y al comercio en general. Hoy día aprovecho la oportunidad, señor alcalde, para dirigirme a usted y a los señores concejales que están presentes que es necesario para seguir fortaleciendo el CC1 y el comercio de Puerto Viejo es importantísimo que las unidades de cobros como patente, como cuerpo bombero, como predios, pase un grupo al CC1 para darle una movilidad humana en beneficio del comercio y en beneficio de lo que hemos apostado al CC1. Le pedimos encarecidamente, señor alcalde y señores concejales, que conjuntamente ustedes con nosotros los comerciantes tenemos que sacar adelante este CC1 y el comercio de Puerto Viejo. Adicional a esto, queremos solicitar la colocación y funcionamiento, señor alcalde, de los paneles solares que están en el presupuesto del GAN municipal hoy en día porque eso fue un dinero que llegó con los recursos del Banco Europeo. Eso nos ayudaría muchísimo a la administración y al comercio a debilitar un alto costo del servicio de energía. De la misma manera, quiero decir, señor alcalde, señores concejales y miembros que están presentes, que la situación económica para el comerciante no ha sido nada fácil. Debemos entender que muchos comerciantes han sucumbido, se han retirado, han perdido sus puestos de trabajo por la difícil situación que venimos pasando de años atrás. Arrancamos con un terremoto devastador que afectó a diferentes familias y que fueron perjudicadas. Luego pasó la pandemia. Luego llegó la inestabilidad o la inseguridad existente en el cantón Puerto Viejo y en el país. Esto está siendo muy difícil la situación del compañero comerciante. Pero sin embargo, señor alcalde y señores concejales, nos mantenemos en pie de lucha como comerciantes para darle una fortaleza a nuestros hijos, nuestra familia, a nuestra ciudad y a nuestro país. Muy agradecido por haberme permitido estar aquí presente. Muchas gracias. 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 Gracias.